¿Qué tal gente de YouTube? Y gente que no me esté viendo por YouTube, bienvenidos a otro episodio más de esta serie que se llama Camino a Halo Infinite, en donde tengo una misión, completar todos los Halos en legendario antes de que salga Halo Infinite el próximo 8 de diciembre. En el video anterior hemos completado ya Halo Reach, este hermoso juego, y hoy tengo que continuar con la historia en Halo Combatable o Halo 1. Tengo que decir que, bueno, ese fue el primer Halo que salió, salió en el año 2001, y pues hoy estamos celebrando el 20 aniversario de este Halo, lo cual va muy acorde con la salida de Halo Infinite. Vamos a ver... Es un montón legendario. Y bueno, retomando la historia, en el video anterior, terminamos Halo Reach, el equipo Nobor ha muerto, a excepción de June, después con la doctora Halsey, Reach ha sido devastado, Pero logramos entregar el paquete, o sea, Cortana, al Filar of Atom. Y pues bueno, la historia empieza donde se quedó el epílogo, el Filar of Atom llegando al Halo, que es este anillo gigante que está en el espalio exterior. Y pues bueno, ahorita vamos a pelear como el jefe maestro, que es este personaje que jugó un cameo en el video anterior. Y pues para quien no lo sepa, es el personaje principal, pues, de la saga Halo. Pues en el estaremos jugando en Halo 2, Halo 3, y en todos los demás Heinos, con algunas excepciones contrales. Bueno, esto lo dije en el video anterior, y es que Halo Reach es mi Halo favorito. Pero la verdad es que Halo 1 igual tiene un espacio importante, y me da mucho sentimiento este Halo. No recuerdo si fue el primer Halo que jugué de niño, probablemente sí, pero la verdad es que no me acuerdo. He jugado más veces Halo Reach, que sí me lo sé casi en memoria. Este igual me sé algunas cosas, pero no me lo sé, por ejemplo, en Halo Reach me sabía hasta los nombres de las misiones, lo que se hacía más o menos. Pero aquí no me sé los nombres de todas las misiones. Sí sé todo lo que pasa, pero no tanto como en Halo Reach. Y pues bueno, también tengo que decir que cambié el idioma a español de España. Ya que este Halo no tiene doblaje latino, se hizo hace mucho tiempo, pero bueno. Este es el doblaje con el que crecí de este Halo. Y pues vamos hacia allá. Ahí está. Ahí nos quedamos en Halo Reach. Cortana, solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han... Llegado primero? Sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. Nos esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento. Nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. Tres naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Todos. Y... Cortana. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Quinto pelotón a la cubierta, 11. Décimo cuarto pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie 14. Tiene musiquita. Ya lo habéis oído. Ya os estáis moviendo. Esto no es una instrucción, repito. No es una instrucción. Muchachos, nos hemos llevado a esos bichos al culo del universo para que no metan sus sucias zarpas en la tierra. Pero hemos encontrado algo que desean con todas sus fuerzas. Pues no me importa si es la máquina anticanaya del mismísimo Dios o un hula-hop gigante. No va a ser suya. Lo que sí le vamos a dar es una buena dosis de plomo para que se ahoguen en su propia sangre. ¿Sí o no, Marines? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ahora fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal. Volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto, hoy estáis de suerte. Bien. Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. ¿Y esto? Cierra 1-1-2-7. ¡Está caliente! ¡Cinco segundos para abrir! ¡Equipos de combate alfa a sierra! ¡A sus posiciones de defensa! ¡Nave de abordaje del pacto aproximándose! ¡Prepárense para hacer frente a los intrusos! ¡A la madre! ¡Fueres y tú! ¡Vamos por ahí! ¡Así, por ahí! ¡Y por ahí! ¡Es el pacto! ¡No! ¡Es por acá! Lo sigo, lo sigo ¿Cómo manejas? Vámonos Por acá, no? Capitán Keyes, señor Gracias a ti ¿Me has echado de menos? Informe Ha sido uno de sus grupos de abordaje, una carga de antimateria Señora, el cañón principal está desconectado Capitán, esa era mi última opción ofensiva Está bien, voy a iniciar el protocolo Kola Artículo 2 Abandonamos el auto Tú también, Cortana ¿Y usted que va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir Ese objeto que hay ahí, voy a intentar aterrizar en él Con el debido respeto, señor Ya hay bastantes héroes muertos Entiendo tu preocupación, Cortana Pero no depende de mí El protocolo está claro Una IA no puede ser destruida ni capturada Y por eso te vas de la nave Fija una serie de zonas de aterrizaje Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia Sí, señor Y aquí interviene usted, jefe Saque a Cortana de la nave Manténgala a salvo del enemigo Si la capturan, lo sabrán todo Despliegue de fuerzas, armas, la tierra Comprendo El Autun seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje No me va a hacer caso Pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final Excelente trabajo, Cortana Gracias ¿Estás lista? Venga Vámonos Buena suerte, jefe Tu arquitectura se parece a la del Autun Nada de ideas raras No está cargada, hijo Tendrá que encontrar munición sobre la marcha No hay problema Vámonos No digo muchas cosas de la historia Porque prácticamente se va contando sola mientras vaya jugando Solo digo lo que tenemos que saber Ese Un gato encontrado Gato encontrado Define Covenant Work for Hiring Puras pendejadas dice aquí Que no está planetor Ehh No había visto esto Un troll face Have you seen my ghost Bueno, ya Ey, sus armas ¿No me las dio? Bueno También tengo que decir Que este juego tiene Muchos años en Halo Reach Lógico, este salió primero No, casi me matan No tengo balas Puede ser Se fue Acorraladísimo, señores A ver Uno por uno Ahora primero Creo que no le hago nada a eso No, 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 no ¡Qué fácil! Pues como les iba diciendo, hay muchísimas diferencias Claro, el pecho se le hace 20 años Hay menos armas Hay menos variedad en los enemigos Pero hay algunas diferencias buenas Por ejemplo, puede llevar 4 ganadas El rifle de asalto tiene 60 balas Sin embargo, tiene 64, no sé por qué tiene 60 Ni hablar Levanta para que pueda volver a matarte ¿Qué pasa? ¿Nos ha alcanzado algo? Vamos, volvete a las cruzas Es más alto ¡Oh! ¡Manten esto! ¡Viene conmigo! ¡Qué? ¡Sálvate! ¡De la madre! ¡Dio! 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 Están usando las exclusas de nuestras lanchas salvavidas Para comprar su nave de abordaje Nosotros salimos y ellos entran Muy listos ellos ¡Dio! 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 Vámonos. Es una maquina de destrucción, esta arma. Espejado. Se escapa. Es el hombre. Se escapa. Se escapa. Se escapa. A ver lo que vale. ¡Ah! 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 Madre Cada Tema absence Si, si Mete Land Lam 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 ¡Suscríbete! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Lo han parado! ¡Ya estoy mal! ¡No es tarde! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es demasiado! No hay nada acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la madre! ¡Suscríbete! ¡No es tarde! ¡Suscríbete! 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 Su madre No falla la pila A todo el personal de combate Retírense a la tercera posición defensiva Segundo Ahí está Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Se ha ido! ¡Uy! ¿Qué? ¡Equipo de combate! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pedo, ya me estoy hartando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, huevo! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! el laberíntico vamos por acá ¡Cuidado, granada! ¡No! ¡No! Equipos de combate de reserva en cubiertas 5 a 9 a la segunda posición defensiva y go go Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Eso veo, pues. A la madre. No. Así me maté yo mismo. Otra vez. Hay graves daños en la superestructura. No sé si algo más aguantará en la bomba. No sé si algo más aguantará en la bomba. No sé si algo más aguantará en la bomba. No sé si algo más aguantará en la bomba. No sé si algo más aguantará en la bomba. Solo queda una lancha selva vida rápido. Sube a bordo antes de que despegue. Vámonos. No sé si algo más aguantará. No expresa la lancha listo rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Convendría que nos fuéramos ya! Dale. ¡Sí, señor! ¡Estamos fuera! ¡Distancia de seguridad mínima! ¡Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? ¡No quiero morir aquí! ¡Mira! ¡Estoy nerviosa! ¿Qué es eso, teniente? Ni idea, pero aterrizaremos ahí. ¡El auto! ¡Le han dado! Lo sabía. El auto una acelera. ¿Qué se ha pasado a manual? ¡Atención! ¡Allá vamos! ¡Cinco segundos para entrar en la atmósfera! ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo irá bien. Si aún tuviera de dos, los cruzaría. Pues bueno, amigos. Hemos completado ya la primera misión de Halo Combatible, Pillar of Autumn. La siguiente misión se llama Halo. No sabía que se llama Halo. Bueno, sí. Pero porque lo dice ahí. Y pues bueno, va a ser ya en el anillo. De cualquier forma, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Por haber visto el video. Y nos vemos en la siguiente misión. Que ya va a empezar ahorita.